. Luego de que se rumorara que Patty Chapoy está a punto de abandonar TV Azteca para siempre, mucho se habló sobre las posibles causas, entre las cuales destacaron sus pleitos personales y hasta inconformidades con directivos. Sin embargo, recientemente salió a la luz información que demuestra que su salida va más allá. De acuerdo con el periodista Jorge Carvajal de Productora 69, los ejecutivos de la televisora de la Jusco ya hablaron con la reconocida conductora para avisarle que le prepararán su despedida de la empresa, dándole el adiós con el honor que merece debido a tantos años entregados a uno de los programas estelares, pero todo para encubrir su triste realidad. Tras su despedida, a la conductora podrá, si lo desea, seguir su camino buscando otro trabajo por fuera o comenzando algún proyecto independiente. La razón por la que le urgiría a Patty salir de TV Azteca sería por la demanda que le hizo años atrás Gloria Trevi, debido a que en una de las emisiones de 1998 de Ventaneando Patty aseguró que la cantante tenía nexos con el narcotráfico y con una red de trata de personas, cosa que la cantante negó. A causa de esto, Gloria pasó cuatro años y ocho meses en la cárcel en Río de Janeiro sin ser juzgada, tras lo cual fue extraditada a México y absuelta de todos los cargos. Sin embargo, el daño a su imagen ya estaba hecho y fue víctima del escándalo, el cual la continúa rodeando, por lo que Gloria decidió limpiar su nombre emitiendo una demanda. Tal procedimiento legal. Según informa Jorge Carvajal, está casi ganado por Gloria Trevi, por lo cual los ejecutivos de TV Azteca trataron de negociar con Gloria diciéndole que le pagarían el dinero que pide en la demanda, pero si va destinado a una fundación. La cantante se opuso a tal acuerdo, que fue tachada de absurda por el periodista, pues de acuerdo con sus palabras, la afectada es Gloria y por tanto debe ser ella quien ponga las condiciones. Según los periodistas de Productora 69, la salida de Patty Chapoy sería una estrategia para que, en caso de que ganara la demanda Gloria Trevi, Patty pudiera decir que no es posible cubrir la millonaria cantidad porque no tiene trabajo. De esa manera, podría librarse de la demanda, que asciende a 3.000 millones de pesos, dejando el asunto jurídico en manos de TV Azteca. TV Azteca habría recurrido a varios bufetes legales, algunos de la empresa y otros de Estados Unidos, sin embargo, todos se habrían negado debido a que es un caso perdido. Jorge Carvajal explica, ejecutivos de TV Azteca dijeron a Patty que comenzaron a preparar su adiós de la empresa, le explicaron que están dispuestos a despedirla como se merece. Con honores, pero que ya están cansados de tantos pérdidas, malos manejos, de la información, y escándalos. Por querer ganar, y por querer ser la primera hizo cosas que no estaban bien y ahora están las consecuencias. Por si fuera poco, Patty Chapoy se iría sin liquidación, pues en caso de recibirla, debería entregar la totalidad para pagar la demanda a gloria, tras lo cual quedaría sin un solo peso de todo su trabajo, y todo, según Carvajal, por un mal manejo de la información. Con información de YouTube Productora 69, La Neta Noticias, MSN y el Universal Fotos de Morelos Habla, Nueva Mujer, Tribuna y YouTube, arroba Trevianos. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.